Un grupo de integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tomaron las instalaciones de rectoría para exigir la entrega de constancias de antigüedad y pago de prestaciones. En entrevista a uno de los afectados, Daniel Luján, dijo que convinieron la entrega de sus constancias y en consecuencia el pago de sus prestaciones, sin embargo la rectoría no lo ha realizado. Somos un grupo de 39 compañeros que estamos implicados en una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por el reconocimiento de nuestra antigüedad y por ende el pago de prestaciones, que es lo que nos compete a cada uno de los trabajadores. Esta demanda quiero decirles que se presentó en el año 2015 y a principios del año 2018 sale la resolución por parte de la Junta en donde condena a la universidad a reconocernos nuestra antigüedad desde el primer día en que entramos a laborar para ella. E independientemente de eso, también condena a la universidad al pago de prestaciones que nos corresponden por esos años que no nos fueron reconocidos y que no nos fueron pagados. Quiero comentar también al respecto que hemos sido un grupo muy tolerante y que en ese aspecto nosotros hemos agotado todo el diálogo ante las instancias correspondientes y nos han traído de fecha en fecha sin darnos una resolución. El motivo de esta acción que hemos tomado en consenso los 39 compañeros en conjunto con los abogados que son los que llevan nuestro caso es precisamente de tomar esta acción para ver si nos había hecho la propuesta de entregarnos ya nuestras constancias de antigüedades y ahorita estamos en espera de la universidad, no estamos actuando de una manera intransigente, estamos abiertos al diálogo, estamos en espera de ellos, ellos nos van a traer una contrapropuesta en cuanto a la fecha. Sí, nosotros nos mantenemos en la que es la del 15 de enero y en ese sentido pues nosotros estaríamos entregando este edificio que no es nuestra intención el entorpecer la vida académica puesto que no tomamos toda la universidad sino únicamente el edificio de rectoría porque le compete esta decisión tanto al departamento jurídico y seguir las indicaciones del señor rector. Dijo que de manera simultánea los agremiados tienen un emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo y revisión salarial pero aclaró que esta petición se trata de una demanda de un solo grupo. Así también señaló que no pretenden afectar a los estudiantes ni la vida académica de la universidad sin embargo de no tener respuestas continuarán con sus protestas. Con información de Luis Jerónimo reportó Claudia Ortega Claudia Ortega